Buena gente, ¿cómo andan? Acá su viejo amigo Saga una vez más, y en esta oportunidad les traigo una breve review a un título que vengo siguiendo muy de cerca, el Lord of Exile. Un juego independiente desarrollado por Squidward Works, quien fue tan amable de cederme un demo del proyecto para poder tener una impresión más acertada del juego. Así que vamos por partes. En cuanto a su trama, esta nos presenta un mundo desolado por la guerra y criaturas de la noche, pero ambientado en el lejano oriente, el diabólico señor Gallagher, quien lidera a las tropas que destruyen todo a su paso, asesina a la prometida de Gabriel, nuestro personaje. Esto lo enfurece y jura venganza. Y bueno, así comienza esta aventura, la cual está fuertemente inspirada en títulos como Blostain Curves of the Moon, y los clásicos que inspiraron a dicho juego, Castlevania III, Holy Diver, Werewolf, etc. Por lo que si son fans de los juegos clásicos de Castlevania, de su gloriosa época de 8 bits, y luego de Blostain, se quedaron con ganas de más, este es tu juego, ya que no tiene absolutamente nada que envidiara al título de Inti Creates. Los sprites están muy detallados, y realmente nos traslada a la época a la cual hace referencia. Con una jugabilidad clásica, como ser la de los saltos justos, caernos a un pozo, poder llevar un solo arma secundario, y con ciertas habilidades que dan un aire fresco a esta aventura, como ser la de barrernos para esquivar, hacer un golpe fuerte contra el piso, e incluso trepar. Los niveles que pude jugar me encantaron, y sobre todo la progresión de su dificultad, la cual puede parecer alta para jugadores principiantes, pero para un jugador experimentado de Castlevania como yo, me encantó. No es imposible, y tampoco es fácil. La progresión va con lo justo. Los jefes me parecieron muy interesantes, sobre todo el primero, que es una geisha, la cual tras derrotarla, hace uso de la técnica de último recurso. Un ataque que nos agarra por sorpresa. Este detalle solo estuvo presente en ese combate, no volví a verlo, y me gustó la idea de que sea algo intercalado, y no constante, como sucede en Bloodstained, donde luego del segundo jefe, ya pierde la sorpresa, y estamos esperando este último ataque. Dato curioso, antes de llegar al primer jefe, nos encontramos con Kickmaster sin capucha, que está sentado despiando a la geisha Samantha, y tras decirte que está buenísima, te da unas guadañas que serían como el equivalente a las hachas de Castlevania, y así ayudarnos en el combate. También si encontramos caminos ocultos o alternativos, encontraremos una pila de huesos donde podremos apostar nuestro oro, en una especie de Sandot Majin, o tragaperras. Este es muy interesante, pero me gustaría que el patrón de las figuras varíe un poco más, ya que tras acostumbrarnos al orden en el que están, es muy fácil conseguir siempre las tres iguales. Al menos en las que me encontré, el orden siempre era el mismo. También vamos a encontrar ítems ocultos, enemigos muy vistosos, y un personaje que nos recordará a Sangetsu por su coloreado, y estilo de combate. Otro aspecto que me encantó fue su banda sonora, la cual es genial, súper ganchera, con melodías memorables. Por lo que leí en la página, este utiliza algunos cintes del chip de sonido Mega Drive, mezclado con instrumentos reales. A mí me gustó mucho, y si la calidad de las composiciones se mantiene, seguramente el producto final está a la altura de grandes bandas sonoras como la de Cyber Shadow. Si sos de los que están cansados de que cada 15 minutos se publique un juego estilo Super Metroid, con espadita más del montón, Lord of Exile va a ser una excelente alternativa para los que buscan una jugabilidad más clásica, más arcade, con progresión lineal, y mucha, pero mucha diversión. El juego va a estar disponible para Steam y Nintendo Switch. Los invito a pasar por el canal del desarrollador y agregar este juegazo a su carrito en Steam, porque promete y mucho amigos, eh. Por mi parte, ya lo tengo en mi carrito y no puedo esperar a tener el juego completo. Les ha hablado Saga, y les deseo buenas noches. Ah, pero antes quiero avisarles que este domingo a las 21 horas, Argentina, voy a estar en vivo en mi canal de Twitch Saga Baña, junto a Emilio y Retro Choni, analizando lo mejor de la E3. El lunes estaremos en el canal de Emilio, tiempo de videojuegos OK, y el martes en el de Retro Choni a la misma hora. Y si les gustan las conspiraciones y cosas paranormales esta noche a las 22 en el Discord Duster Game, voy a hacer un stream hablando sobre abducciones extraterrestres, Área 51, y toda la cocha golda que no se puede hablar en ningún canal, ni transmitir en vivo en ningún otro canal. Así que los espero, y hasta el próximo videoprograma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!